Con su autorización, doy cuenta con tres proyectos de sentencia en los cuales se propone su improcedencia. En primer orden, se da cuenta con el asunto general 19 de este año, relativo a la denuncia presentada por la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos en Funciones de Magistratura del Tribunal Electoral de Aguascalientes, contra el medio de comunicación digital y clarinete, y de diversas personas, por la presunta difusión de una acusación por acoso sexual y laboral, lo cual, desde su perspectiva, actualiza violencia política de género en su perjuicio, en su vertiente, de violencia psicológica, sexual, digital y mediática. En el proyecto se propone declarar terminado el procedimiento sancionador mediante una resolución de sobreseguimiento al estimarse que los hechos escapan de la competencia de las autoridades electorales al no advertirse situaciones concretas que causan alguna afectación al ejercicio del derecho político electoral de quien promueve a ejercer el cargo de magistratura. Y por su parte, en el asunto general 19 se resuelve único, se declara terminado el procedimiento sancionador mediante una resolución de sobreseguimiento porque lo denunciado no involucra una afectación a un derecho político electoral.